Este era el recibimiento que protagonizaba la afición del Al Nacer para Cristiano Ronaldo. Los 900 goles de Cristiano como futbolista se tenían que celebrar y por supuesto reconocer y el Al Nacer no ha pasado por alto este récord histórico. Con un tifo gigante de Cristiano acompañado de los 900 goles, la afición recibía a Cristiano Ronaldo. La directiva del Al Nacer también quiso reconocer a Cristiano otorgando la camiseta del Al Nacer con el número 900 en la espalda. Recibimiento, camiseta y recuerdos, así ha sido el gran homenaje para Cristiano Ronaldo quien ya suma 901 goles en su carrera y su equipo lo ha reconocido por todo lo alto en esta jornada. Después del reconocimiento y las fotos para Cristiano, el Al Nacer terminó con un agónico empate a unos en casa. Esta vez Cristiano no pudo marcar su gol 902, estuvo cerca pero no logró. Eso sí, a partir de ahora todo gol de Cristiano será contado con mucha tensión. Por el momento a esperar la siguiente jornada para ver qué hace el Comandante.